El Único Mixteco 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 La Bú, La Bú, Teri, Di De Lúgica, Mari Nur Ozi Subo aquí, cari, curi, tegini, la, bululi, vi Tari, nuri, ineri, vi Mas amate, tan, de, jiri, vi Tari, chico, geto, ma, ru, ri, vi Chachu, guaki, shiri, vi Su, guan, e, jicar, i, curi, tegini, la, bululi, vi Sandoval, para mi padre, Benito Hernández Sandoval Y mi abuelito, de Eulario Hernández Sandoval Y claro, no voy a faltar, allá mi buen amigo, Justino García López Que se encuentra aquí en el cielo Y chachalé, no te pianguités Es el orgullo del único que tengo Mas da, te, kushi, ye, kiri, vi Geni, sarindu, tegini, la, bululi, vi Te, kushi, ta, kushi, stari, nuri, vi Te, kushi, su, guan, e, jicar, i, la, bululi, vi Mas, cuando, vici, jicar, i, vi Da, bu, da, bu, jicar, i, nuri, vi Te, tu, masero, puenta, ruso, guan, e, jicar, i, curi, tegini, la, bululi Y apócoló Con un vasito ardiente Santusita de la buena Y andale, y andale, y andale Ay, no Es amor Y eso no es orgullo de ese misterio Na, jica, su, chiluli, janga, jicar, i, vi Chachu, guan, jicar, i, vi Chachu, guan, jicar, i, vi Chachu, guan, jicar, i, vi Su, guan, jicar, i, curi, tegini, la, bululi Te, tu, masero, puenta, rubi Te, tu, ma, jicar, i, vis Chachu, guan, jicar, i, puti, su, guan, jicar, i, vi Su, guan, jicar, i, cuir, tegini, vi Te, ma, sarho, puenta, rubi T, tu, ma, jicar, i, nga, jicar, i, nu, vi ¡Adiós! ¡Adiós!